Ángel, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con más aquí en el programa. ¿Recuerdan ustedes que en días anteriores tuvimos la oportunidad de recibir la visita de gente de Comex que nos traía muy buenas noticias, que nos platicaba de los grandes planes que hay para la región? Bueno, en aquella ocasión el licenciado Andrés Cano, que es gerente de Mercadotecnia, se reservó algunas de las sorpresas importantes porque quería ser muy puntual y específico para cuando esto arrancara. Así es que, ¿adivina qué? Pues ahora ya está de nuevo a cuenta aquí con nosotros para darnos esos puntos finos del programa y del proyecto que Comex tiene para la región noroeste del país. Y además le acompaña el licenciado Marlon Guzmán, asesor de negocios. ¿Cómo están ustedes, Andrés? Muchísimo gusto. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. A ver, ahora sí, chicos, díganos esta gran sorpresa que estamos ustedes cocinando, ¿de qué se trata? Pues mira, se dio el día, llegamos, llegamos a la expectativa que traíamos ahí con algunos clientes y mucha gente que por radio y televisión estábamos. Bueno, llegó el día, hoy estamos dando en UTV la noticia de que en Comex, por lo menos Baja California, está haciendo algo grande para la economía de los bajacalifornianos. Y bueno, hoy la noticia es que vamos a tener una campaña muy grande que se llama Abajo los Precios. Vamos a bajar todos los precios de todos los artículos en las 67 tiendas que tenemos en Comex, en Tijuana y Rosarito. ¿Van a bajar los precios? Completamente. Gente, Andrés, esto es algo que me llama la atención porque cuando vemos que una economía empieza a sentir la presión del deslizamiento de la moneda americana, la moneda que sigue marcando la pauta y que es la divisa internacional de intercambio por excelencia, vemos que productos en nuestro país, muchas empresas hacen esfuerzos por que no se disparen los precios, pero tanto así como para que bajen. ¿Cómo le hacen? A ver, platíquenos esa estrategia. La verdad es una historia muy grande. Creo que en el largo recorrido de Comex lo habíamos intentado hacer y no lo habíamos podido lograr. Creo que con una ayuda muy buena y algunos estudios por ahí que se hicieron, llegamos a la conclusión de que cuando todos los precios, era una muy buena estrategia, cuando todos los precios van para arriba, porque nosotros como compañía de Comex no apoyábamos un poco la economía de los bajacalifornianos. Y bueno, hoy tenemos el orgullo de decirlo aquí con ustedes, pues que en todas las 67 tiendas vamos a bajar los precios en general. Y estoy hablando en general de todos los productos. ¿De todo su inventario? Todos los productos. Así es. Eso era muy interesante. Bastante interesante. Además, en una zona como esta, la verdad, la competencia es feroz, ¿no? Hay muchísima oferta y además, pues tenemos, tradicionalmente hemos tenido el mercado, los proveedores norteamericanos, que otrora ya no es una vigencia, porque las cosas han cambiado en el mercado, pero antes solían tener una oferta más económica. Marlon, platícanos, tú eres asesor de negocios, ¿qué es exactamente para la empresa? Yo soy la liga entre el concesionario de aquí de Tijuana y Rosarito y el corporativo en México. La idea de nosotros es asesorarlos, buscar cada vez mejores estrategias, pues para que el negocio y la rentabilidad de nuestro distribuidor, de nuestro concesionario, pues sea mejor, sea redituable, vaya en crecimiento. Y una de las estrategias, pues es esta, es tratar de buscar cómo a nuestros clientes de esta región les podamos hacer que los precios vayan hacia abajo. Y como bien platicamos, pues todo va al alza y nosotros tratamos de buscar, pues que los precios bajen. Y esto no es una campaña o no es una promoción que dure un mes o dos meses. Esto va a ser constante, va a ser permanente. ¿Qué nos va a permitir que logremos hacer esto? Nuestros centros de distribución. Los sobreprecios que teníamos acá al estar un tanto lejanos del centro del país, nuestras plantas están en el Estado de México y nuestro centro de distribución más cercano era Guadalajara. De tal manera que los sobreprecios, pues se debían a esos fletes, al transporte. Hoy en COMEX contamos pues con una estrategia de tener centros de distribución más cercanos hacia estos puntos distantes. Y se está construyendo uno y se está por inaugurar en Hermosillo, lo cual nos va a permitir pues que los precios hacia nuestro concesionario y hacia nuestros clientes finales pues se vean beneficiados pues con una baja. Entonces eso es lo que les venimos a comunicar y vamos a ser muy atractivos en precio y los porcentajes de descuento serán entre un 5 y un 8%. Sabemos que no es el gran descuento, pero creo que, pues repetimos, mientras todo va hacia el alza, nosotros bajarle un 5, un 8, creemos que nos va a favorecer mucho pues para nuestros consumidores finales. Bueno, hablando de mercadotecnia, la verdad es que pareciera que no, 8 o 5, pero ese diferencial muchas veces hace que un consumidor opte por una o por otra marca, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, sobre todo aquí que ya no va a tener que restringirse de la calidad que ofrecen ustedes porque pues la competencia hubiera estado un 5% más bajo. Yo creo que es una muy buena decisión y una muy buena oferta. Como yo les comentaba la vez pasada, es curioso, pero a pesar de estar aquí en la frontera hace muchos años a mí me tocó pintar una casa, la casa donde vivía yo y me sorprendió la verdad, que el arquitecto me recomendó Comex y una línea muy específica. Claro. Era pues como un 50, un 60% más cara que la que yo había escogido. Claro. Pero la durabilidad y la eficiencia fue sorprendente, ¿no? Entonces te das cuenta que finalmente los productos que tenemos en México tienen una calidad competitiva, solo hay que saber el kilos. Necesitamos ser asesorados correctamente. Es correcto. En cuanto a esta asesoría, por ejemplo, es algo de lo que Comex viene ofreciendo ofreciendo de manera muy puntual asesoría profesional para la selección, para la toma de decisiones de compra final. ¿Qué están haciendo en este sentido finalmente para que cada una de las tiendas de sus concesionarios cuenten con un asesor profesional? Y claro, te platico. Nosotros hoy en Comex tratamos de atender a nuestros clientes, primero con una bienvenida, una sonrisa, y después lo que tratamos de hacer es entender el proyecto que trae nuestro cliente. Nosotros estamos trabajando mucho en entender cuál es la necesidad de ustedes. Hemos dejado a un lado el tema de quiero un litro de pintura blanca y despacharla. No, hoy queremos entender qué proyecto está usted haciendo. Ah, bueno, es que quiero pintar la fachada y además quiero pintar el barandal y quiero pintar toda la reja del... Ah, entonces ya entendemos cuál es el proyecto y a partir de ahí empezamos a asesorarle por sistema. Esta vinílica necesita como sistema un sellador, pero además va usted a necesitar un plástico, además va usted a necesitar un cepillo de alambres y además va a necesitar todos estos productos para que usted llegue y no tenga ningún problema en la aplicación y se le facilite desde la preparación de la superficie, el sellado y el acabado final completo. Oye, perdón que te interrumpa Marlon, el cliente no se siente de repente como que abordado con demasiada fuerza a la hora de que yo llevaba la idea de comprar un litro de pintura y ahora resulta que tengo que comprar todo este kit. Sé que son necesarios, si quieres ignorancia la del consumidor que no sabe que requiere todo eso, pero ¿cómo van a manejar la sensación de no ser invasivos a la hora de recomendar consumir tantas cosas? Nos los han tomado a bien, nos los han tomado a bien porque nos dicen oye, qué bueno que me explicaste que gracias a un sellador que además es más económico que una vinílica, eso me va a ayudar a que tenga mejor rendimiento, a que tenga mejor apariencia, a que tenga una mejor durabilidad. Yo lo había aplicado entonces siempre mal porque yo nada más ponía la vinílica y además qué bueno que me dices que hay una propuesta de herramientas las cuales me van a facilitar el trabajo. Entonces, mucha gente nos los toma a bien. Sí es cierto, tenemos otros clientes que ya son de rutina y ellos dicen, no, a mí dame mi pintura porque yo ya vengo haciendo un trabajo rutinario. Pero los trabajos, los clientes que son nuevos, ellos sí nos los agradecen mucho, más las amas de casa porque dicen, oye, qué bueno que me lo explicaste porque antes venía dos veces y oiga, pues me hubiera dicho que iba yo a necesitar para pintar el baño, pues un plástico porque si es cierto, la taza y todo lo demás ya se me salpicó. Entonces, qué bueno que hoy me explican todo lo que voy a necesitar en mi proceso de pintar y ya, yo tomo la decisión de cuántos me llevo o qué es lo que tengo que hacer como compra lógica. Y eso me parece formidable, o sea, porque finalmente la asesoría que ofrecen ustedes es una asesoría sin compromiso, sin costo y libre. El cliente al final de cuentas se puede llevar toda la información y tomar la decisión que ellos quieran. Eso me parece muy amigable. Mira, esto es lo que tú necesitas. Si eventualmente el cliente decide comprarlo en cualquier otro lugar, en Estados Unidos, donde ellos gusten y mandan, tienen esa libertad porque la asesoría no representa ningún compromiso. Es correcto. Pero una vez que le ofrecen a uno una asesoría tan confiable como esta, pues siente como que estás entre amigos y dices, bueno, pues si tengo todo aquí, ¿por qué no de una vez? Y además, con esta modificación en los precios a la baja, pues yo creo que se convierten en una excelente opción. Es correcto. Señores, pues les agradezco muchísimo su visita y espero pronto tener noticias de ustedes con un proyecto que tienen para este canal en donde las asesorías se van a convertir en algo muy, muy especializado, muy gráfico y muy productivo. Así es. Muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros el licenciado Andrés Cano, creente de Mercadotecnia. Andrés, gracias por aceptar la invitación. De nada, gracias a ustedes. Y Marlon Guzmán, asesor de negocios. Marlon, gracias. Gracias. Y felicidades por ese proyecto, bien por las empresas mexicanas. Amigos, acompáñenos a esta pequeña pausa. Por favor, regresando, tenemos más contenido en el programa. No se muevan.